Venga, vamos allá. A ver. Al lío. Ah, pero que ha empezado ya. ¡Angre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, eh! Cuidado. ¡Policía! Guarrerida es nada más empezar, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, qué comidita esa, eh! ¡Coge, coge! ¡No! ¡Déjame vivir! ¡Ah! ¡Bien, no hay agua para nadie! ¡Castigado! ¡Beneficia, me beneficia! A ver, a ver. ¿Qué es a mí cuando estás calentita? ¡Uh, papá, eh! ¡Bajando! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Aaah! Y va a ser muy bonito eso ya, eh. ¡Suelta el arma! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Aquí! ¡Qué hechos tenemos, eh! ¡Vamos a ir! ¡Baja, baja! ¡Adiós! ¡Espera, espera, que subo! ¡No! ¡Adiós, reclu! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Cuidado, chicos! ¡Joder! ¿En serio? ¡Me mata con la mierda esa! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, pero... La diferencia es que tú estás muerto, pequeña! ¿Sí? Bueno, o no. Espera, que me voy, que me voy. ¡Top! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Uf! Estoy jugando con los pies. ¡Uf! ¡Reclu, baja tú! ¡Está agresiva! ¡Ven aquí, reclu! ¡Dispára! ¡Ven, reclu! ¡Lleva ahí 10 minutos! ¡Vení, vení! ¡Venite, guacho, venite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, cabrón! Ya ves, ¿qué es? ¡Ven aquí, reclu! ¡Me pillas por la espalda! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡No! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Así, así! ¡Falbisito! ¡Venga, venga! ¡Falbisimo, tío! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No! ¡No sabes utilizar ese arma! ¡Madre mía! ¡Oh, espérate! ¿Cómo ha sido eso? ¡Ah, la puerta! Se me ha cerrado. ¡Se te cerró la puerta, güey! ¡Uy! ¡Oh, tío, mierdas! ¡No! ¡No! ¡No, yo! ¡No! Espérate que me... ¡Me cago en la cona! ¡Pongo el mando para que lo vea! ¡Ah, de puta madre! ¡Madre mía! ¡Lamengo! ¡Hostia! ¡Fatal, eh! ¡Fatal! ¡Hasta que es! ¡Esta no es arbitra! ¡Ah! ¡Holi! 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 ¡Oh, mamá! ¡Oh, ¿cómo? ¡Me cago en el chico reclu! ¡Sonríe, reclu! ¡Eh, no, no! Espera, que el sonrío soy yo a lo mejor. ¡Ahí, ahí! ¡Chaval! ¡El chico reclu que he cazado me ha hecho el perro! ¡Qué cazado me ha hecho! ¡Me ha quedado los perrositos esos! ¡Me vuelvo loco, eh! ¡Tengo llegar allí, a esa! ¡Pff! ¡Pero viva! ¡Ah, me... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! Joder, la cagaste papá, no te la doy más, una y no más satanás ¡Oh, mamá! ¡Buah! ¡Casi! ¡Oh, mamacita! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre tú! Venga, venga, venga. Escucha, si disparas a un tío con armadura... Si le he metido cuatro... ¡Oh, mamá! ¿Has disparado a un tío con un gorrito? ¡Qué salvaje! Es mala gente, el tío del gorrito, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Cuidado, no! ¡Puff! 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 ¿Dónde estás? Pues mira ahí en el fondo del marzo. Ah, pues no te he visto caer. No te he seguido ni la cámara. No me ha seguido ni la cámara. No he podido seguirte la cámara. ¡Adiós! ¡Bua! ¡Fatal, fatal! ¡Fatal! 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 ¡Fatalísimo! ¡Ah, muy bien! ¡Estupendo! Chicos, una cosa. Todo lo que sube, baja, que lo sepáis. Nooo! ¡Muy bien! ¡De puta madre! Este botón lo han matado, Reku. No sé lo que he pulsado, la verdad. Venga ya. Espera, que me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Oh, no! ¡No! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No, he tirado el arma! ¡Noooo! ¡Déjame vivir! ¡Hostias! ¡Pinche canario! ¡No, no! ¡Hostia! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Los nervios, los nervios! ¡Jajajaja! ¡Ay, los nervios, wey! ¡Arbitro! ¡Uf! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Arbitro! ¡Ole, ole! ¿Por qué ha sonado eso? ¡Ya ha sonado muerto, no? ¿Ha sonado muerto, sí? WTF ¡Buah! ¡Bua! ¡Como ese, muerto! ¡Ojo! ¿Qué haces aquí, Rey? ¡Jajajaja! ¡He volado! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Hostia! No quería cuesta de esto. ¡No! ¿Ropin? ¡Uf! Ya ves. Espera, o tirito o granada. ¡Ah! ¡Una de dos! He salido muy bien colocar Reykli. ¡A ver! ¡Meteis hasta aquí! ¡A ver! ¡Todo solo! ¡Oh! ¡No! ¡Me lo esperaba eso! ¡Uf! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Estáte quieto! ¡Coges! ¡Ahí! ¡Maldre mía, chaval! ¡Así! 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 ¡Ya! 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 Te dice otra vez. Bueno, bueno, bueno. ¡Coge eso! ¡No! ¿No lo quiere? ¡Ah! ¡Pues no, no! ¡Es que no lo quiere! ¡Que no lo quiere! ¡Es que no! ¡Que te he dicho que no! ¡Ja, ja, ja! Eh... Solo es multijugador de Blue Game, chicos. Me lo estáis preguntando por ahí por el chat. ¡Buah! Fatal, fatal. ¡Sonríe! ¡No! ¡Ahí, con tus piñas! ¡Ven, que te voy a meter de una! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vení! ¡Ahhh! ¡Ay, que está ahí! ¡No lo había visto! ¡No! ¡Hasta aquí! ¡Muere! ¡Wiiiit! ¡No! ¡No! No sé quién era uno y quién era el otro, la verdad. Yo era uno. ¡No! ¡Oh! ¡Patalísimo! Que no tengo arma. ¡Joder! Si se la tiras con narillo y todo. Es que quería que la usara yo. Mi intención era quitarle la pistola. Pero no ha funcionado. Mira, mira. ¡Ole! ¡Ole! ¡Los caracoles! El tío mierdas. Era mi copa. Este seguro que suba su canal. ¡Hombre! Solo suben los que gana el perro. ¡Que no! ¡Que no! Subo todo. ¡Qué desconfiado, de verdad! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Vacilando! Ten cuidado que me haces pupita. ¡Adiós! ¡Adiós a los dos! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Así, así! ¡Venid, venid, pequeños! ¡Que yo os enseño! ¡Madre mía! ¡Eso suerte y lo demás son tonterías, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Coge eso! ¡Coge! ¡Coge! ¡Hue! 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 ¡Ugh! ¡Qué buena! ¡Déjame! ¡Déjame! Como te vas un marcapasos, esto está frito tú. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Es verdad? ¡AMRAT! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Te has casa contra la pared, ¿no? ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Qué perro! Se me va a la olla. ¡Uy, va! ¡Qué bueno es! ¡Uf! ¡Se llega! ¡A bocajarro, eh! ¡A bocajarro! ¡A bocajarro! ¡Qué enteración el tío! ¡Mierdas! ¡No! 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 Bueno... más o menos. ¿Otra vez? Esto ya lo hemos vivido. ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No! ¡No! ¡Suelta, suelta! ¡No! ¡No! ¡Jajajajajajajaja! Lo siento, no lo podía permitir. ¡Jajajajajajaja! ¡Bueno! ¡Oh! ¡A ver! ¡No! ¡No se abre! ¡Joder! Ahí va, que hay un pasadizo de secreto. Mírale, mírale, mírale. ¿A dónde vas? Con el Yespa ya podrás, eh. ¡La Biblia es mía! ¡La puta Biblia, no! Joder. Madre mía, lamentable. Quieto, quieto. ¡No, no, no! ¡No me cuenten nada! ¡Joder! ¿Eres el auténtico Recklub o eres el falso? Soy el falso Recklub. Eso es lo que querés hacer. Suicídate por el bien de la comunidad. Sí, sí, pero después de haberte matado. No, no, no. Ven, ven. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Salta. Ahora. ¡Gracias por el punta! ¡Pero no es que te suicidas! No, 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 no. No, 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 no. Deja eso. Deja esa vaina loca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, no! Por quedarme tan quieto. Madre mía. Hostia. Bueno, esta vez poquito, eh. Árbitro. Bien. A ver, a ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Hombre, hombre! ¡Uf! ¡Uf! Me la acababa de comprar. Baja, baja. Sube tú. ¡No! ¡No! ¡Venga, ya! ¡No me jodas! ¡Joder, colega! ¡Quietas, quietas, quietas, nenas! ¡Quietas, quietas! ¡No! 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 ¡Hace la puta mierda! Es como un loco el botón, ¿eh? ¡Sí! ¡Hostia! ¿Y cómo se da lo mas? ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, no Ivy! ¿Vas? ¿Vas? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Deja eso! ¡Deja eso! Se le van a acabar hasta el disparo ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡El Jeff Pass se gasta! ¡No lo sabía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder, recludo! ¡No! ¡Me cago en tu vida! Vaya, bueno, no, no Te has salvado toda la vida Sí, le he salvado, la verdad ¡Pisa eso, por fin! ¡No! ¡Fuuuck! ¡Quieto ahí! ¡Pero quieto aquí! ¡Directo! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ya ves! ¡Se volvió loquísimo! ¡Loquísimo! ¡Way, espalde armas! ¡Sí! ¡Escuchas! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! Bueno, tengo un disparo ¡Suelta al tuyo! ¡Toma! ¡Oye! ¡Pero si te dan el culete! ¡Te dan el culo! ¡Fuera! ¡Arbitro! 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 ¡He saltado, he saltado! Pues sí, sí. ¿Hay otra marca que me apre? ¡Venga ya! ¡Venga ya! A ver, reclute. Tengo una granada ahí. Aquí, tienes que pisar eso. Lo que brilla. ¡Coge eso! Vale, no, no. No lo quiere pisar. ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Qué enfadado! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Anda ya, chaval! ¡Qué cojones! ¡Joder colega! ¡Hostia! Está calentito ahí. ¡Hala, un tiro por cada lado me ha avisado! Flipa, chaval. ¿Coge eso? ¿No lo quieres? ¿Coge eso? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Yo que te voy a abrir el portal! ¡De dos en dos voy, macho! ¡Odor! ¡Arbitro! 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¡7-5-4! ¡Ah, esto me mata a mí! ¡Pero qué perfecto! ¡Joder! ¡Qué tiraco, eh! ¡Se me llega al puta mierda ese! ¡Pero es la suya, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡La suya está al fondo, maricarme! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Tú también! ¡No! ¡No! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo te doy balas! ¡Yo te doy balas! ¡Yo te doy balas! ¡Mira que dos! ¡Ahora, ahora! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Aquí a los pinchitos! ¡Vamos a jugar a... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ¿no? ¡No, tío! ¡Pero qué hago! ¡Oh, mamá, bien! Si te lo he dicho antes, que lo que sube, baja. ¡Vamos! ¡Ah, Dios mío! ¡Aquí, aquí, ven! Desde ahí abajo esa es una mierda, ¿eh? ¡Uff! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! A ver... Bueno... ¡Ese tiene una copeta y yo nada! ¡No, cómo! ¡Inclusionaca! ¡A ver! ¿Ese tiene una copeta y yo nada? ¿Quién ganará? ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Qué perro! ¡Pero es que se quedara arriba el tío mierdas, eh! ¡No vale, eso es trampa, eh! ¡Amigo, eh! ¡Ven aquí! Me ha salido el arma del suicidio, el arma del suicidio. Iba siguiendo un poquito de suerte. ¡No! Adiós. Me fui. Me fui a la verga. Joder. Está muy agresivo. Esta es la que quería coger, ¿no? Ven aquí, mira que vistas. A ver. ¡No! 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 ¡Falta agua! ¡Falta agua! ¡No! Ya no, ya tarde. ¡No! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja guacho! ¡Baja guacho! Al final bajamos los dos. Fatal, fatal. Fatalísimo. ¡Ole ahí! Los caracoles. Muchos violinistas Esta es mi opa Venga, la última yo me echo Venga, vamos a ver Yo me echo una, sí La última entonces Esta gana todas Adiós Abre la puerta, Vilma Vilma, Vilma Vilma, ya estoy aquí Sube, sube Toma ahí Dame ese Dame ese y es para acá Sí, hombre Joder Madre mía, ¿qué me pasa hoy? El patito El patito Qué buena es Come, come Ah, pues vale Muchas gracias Eso sí que no me lo esperaba Un plátano que saca Un plátano Un puto plátano Iba a dispararlo Es que eres un kamikaze Muy bien. Te he puesto el pecho contra el cañón del arma. Te he dicho, venga, párame. Piñetas, piñetas, piñetas. Qué buena tirada. ¡Qué pate! ¡Madre mía! ¡Se ha vuelto loquísimo! ¡Anda! ¡A los dos! ¡Doble caos, chaval! ¡Doble caja! ¡Qué bueno! A mí sí, pero a ti... ¿Cómo? ¡Coño! ¡Oh, qué tiraco! Eso se merece que yo gane esta la ronda. Eso tengo que ver la red, eh, yo. ¿Quién ha sido que me ha disparado? ¡Yo! ¡No te lo he visto, eh! ¡Uf! ¡Oh, qué tiraco! ¡Qué bueno! ¡El puto reflejo que tiene! ¡Puto tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto tiro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, me casó! ¡Oh! ¡Te casó también! ¡Ah, el puto! ¡No se nos casó! ¡Qué puntería tienen mierdas! ¡Estoy loquísimo! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡No, no, no! ¡Suelta eso! ¡Ah, pues! ¡Joder, me da el mismo! ¡Me sirve! ¡Ah! ¡Me tiro de cabeza! ¡Arbitro! ¡Joder, polva! ¡La ola, la ola! ¡Uuuh, chaval! ¡Qué inesperado! ¡No! ¡Parladar! ¡Deja de acercer de arma! ¡Wua! ¡Joder! ¡Fatal, fatal! ¡Un poquito más de dos! ¡Fatalísimo, macho! ¡Qué tirazo en el culete! ¡Oh, dos! ¡Qué buen mensaje! ¡Cuidado con el reciclo! ¡Ay! ¿Cuál es la que tiene? ¡Uy, la pregunta que tenía yo! ¡Uf! ¡Ah, la chaval! ¿Y ese tiro? De abajo. ¿Y ese puto tiro? ¡Ah, fatal! ¡No! ¡Ah, no! No está de horcha. ¡No! ¡Oh, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Mira cómo te ha dejado que me lances! ¡Ah, no! ¡Gracias, Rito! ¡Ven aquí, al amor! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Oh, qué suerte! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Oh! ¿No has muerto tú? ¿Que estás del puto lado? ¡No, no, no! ¡Cortongo, eh! ¡Ven que te piso un poco la cabeza! ¡Ahí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Dame esa flor! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no me cuentes tantas cosas, déjame en paz, déjate de contar. ¡Ay, menos mal que había...! A ver, espera, espera... ¡Digno a la violencia! ¡Joder, que te estés quieto ya! ¡Tengo un mensaje de paz! ¡Quieta, quieta! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Y un cochecito volador? ¡El buen cochecito! ¡Oh, que le doy mi arma! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Escúchame, el mando no salta, espérate! ¡Desastre! ¡La parte de lo mejor y de lo peor! ¡Ahora! ¡Buah! ¡Joder! ¡A ver, a ver! ¡Ha hecho plim, 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 muertos! Hostia, no he hecho nada, ¿sabes? ¿Qué ha dicho cero? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, mamá! ¡No! ¿No pisas eso? ¡No sé lo que va a pasar! ¡Te he dicho que no pisaras eso! ¡Uy! ¡Pero cómo cojones has sobrevivido a eso! ¡En Jetsu! ¡No! ¿Qué hace este? Probando puertas. ¡Es un mechero eso, no! Sí. ¡Vámonos! Con armadura Madre mía Si, si, si Cuidado No sé ni qué ha pasado Puede ser, se me han fallado ¡Fuera! ¡Andate! ¡Andate! ¡Cago en la puta! ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo lo he hecho, la verdad ¿Cómo me ha matado, Reku? He tirado una caja ¡Oh, Dios mío! ¿A mi brazo? ¿No me lo he metido? Sí, te ha tirado la caja ¡Joder! Ha sido sin querer, la verdad La he tirado por quitarla de en medio ¡Joder! Esperamos aquí a ver si mataba a alguien ¡Oh! ¿Pisa eso? ¡No! 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 Ven aquí, ven aquí, vamos a jugar en el mesagua ¡Pata! ¡Patalísimo! ¡No me lo puto creas! ¿Es aquí? ¡No me lo puto creas! 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 ¿Qué mal estoy jugando? ¡No me lo puto creas! ¡Estamos dormidos hoy! ¡Hostias! ¡Me ha dejado el dedar! Se estaba dando un paseo por arriba. Si, 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 si. ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡Ole! ¡Ya estaba bien! A ver, Héctor. ¡Ups, chaval! A ver, voy sin armas, ¿sabes? Ya estaba bien, que me tocara algo bueno en un regalito, coño. ¡Arbitro! ¡Se ha ganado! Bueno, espérate, a ver. ¡Gigi! Sí, sí, sí. ¿Empate? ¡Ah, no! ¡Ole! 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 ¡Vamos a robarle la copa! ¡Eh, mi copa! Muy buena, Reglu. Muchas gracias, señores. Buena partida. El puto amo de hoy. El puto amo. El puto amo.